Las protestas contra el gobierno han vuelto a repetirse en las últimas horas. Cientos de personas han participado en las caceroladas que se han producido en distintas ciudades, vigiladas de cerca por las fuerzas del orden para que se respetaran las distancias de seguridad. El origen de las protestas, la calle Núñez de Balboa, en el barrio de Salamanca, en Madrid. En contra de todas las medidas y las medidas de gestión que haya llevado el gobierno. Gritos contra el gobierno que empezaron ya hace más de una semana. Hay quien pide medidas concretas. Test, test a todo el mundo. Desde aquí las caceroladas se han extendido a otras zonas. Este cartel muestra a Sánchez como el gran hermano de Orwell con el lema de un buen gobierno obedece. En la calle Ferraz, frente a la sede del PSOE, más concentraciones, mientras la Policía Nacional y Municipal intenta hacerse paso. Por la casa del vicepresidente Pablo Iglesias también ha habido paseos con protestas. Y en La Moraleja, los vecinos se concentran en la plaza de entrada a la zona residencial. Que tengo hijos jóvenes y nietos y son los que van a heredar esto y no hay derecho. Se repiten las manifestaciones en otras ciudades como Valladolid. Aquí la subdelegación del gobierno les ha avisado de que prohibirá la manifestación convocada por Vox para la semana que viene. Lo mismo les han dicho a los vecinos de Salamanca. En Logroño, unas 200 personas también han pedido la dimisión del gobierno. Desde los balcones y en horario para pasear, hay quien después de aplaudir a los sanitarios a las 8, sigue con las cazuelas animándolo a protesta a las 9. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!